Después de declarar improcedente el último recurso de nulidad que interpuso el alcalde Fernando Bazán al proceso de revocatoria del pasado 7 de julio, esta tarde el jurado electoral especial de Trujillo proclamó y entregó sus credenciales a las nuevas autoridades accesitarias del distrito de Huanchaco. Ciudadana Idelia Mestanza Rengif, le entrego esta credencial que la reconoce como nueva alcaldesa del distrito de Huanchaco. La flamante alcaldesa de Huanchaco, Dilia Mestanza, evitó dar detalles del trabajo que desarrollará en el municipio del referido balneario. ¿Cuál es tu nueva responsabilidad? Con serenidad y tranquilidad el caso. Disculpen. ¿Cómo calificar la gestión saliente del señor Bazán? En su debido momento ya les estaré respondiendo a sus preguntas. A Mestanza Rengifo la acompañarán los regidores, Rita Marquín Araujo, Saúl Pérez Cortés, Geraldín Pejerrey Villar, Eufemia Vázquez Tarrillo, José Ruiz Vega, Ricardo Apolaya Tafur y Fernando Barrantes García. Las nuevas autoridades ediles señalaron que la primera acción será realizar una auditoría de la gestión de Bazán y compañía. Lo primero que vamos a solicitar es auditoría a la gestión del alcalde de Fernando Bazán y de todos sus regidores. Eso es lo primero, ¿no? Auditoría y que las obras continúen y que las obras se prioricen y las obras que están inconclusas que se terminen. Quien comete un error tiene que salir, dar la cara y por lo menos pedir las disculpas del caso y sin caso ya se escondería nuestro amigo Fernando Bazán, entonces tendríamos que hacer proceder a la denuncia correspondiente que toca por ya ley orgánica de municipalidades. Las nuevas autoridades accesitarias de Huanchaco permanecerán en el cargo hasta que la Oficina Nacional de Procesos Electorales convoque a nuevas elecciones municipales. Gracias por ver el video.